¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que linda es mi nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenido seas una vez más aquí a tu triple W pasiones latinas radio tv punto com Ya estoy aquí nuevamente en esta tardecita, en esta tardecita de jueves 3 de septiembre del 2015 Cuando ya son las 6 de la tarde con 10 minutos Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista en vivo desde Concord, California USA Lista y preparada para presentarte, para transmitirte esta conferencia Donde vamos a obtener información y un análisis internacional de la situación actual en México ¿Qué tal? Y también vamos a aprender cómo cheranizar México ¿Qué significa todo esto? Bueno, no seré yo quien te lo informe, sino nuestros panelistas invitados Tenemos al señor Jorge Vázquez, Álvaro Albarrán, Gilberto Lozano, Julián LeBarón Y por supuesto también tenemos al señor José Sandoval allá en San José, California Y bueno, los demás están en diferentes partes del mundo Es por eso que esto es llamado una conferencia de análisis internacional En este jueves 3 de septiembre del 2015 Mira nada más, esta conferencia va a estar tremenda Muchísima información, así es que quédate pendiente por favor Porque voy a ir con un poquito de música Y después regreso de lleno ya con la información Con los señores vía telefónica transmitiendo esta conferencia de análisis internacional Y bueno, el señor José Sandoval y sus compañeros nos dicen Si estás consciente, si crees y si tu objetivo es No a la partidocracia, o sea, no elecciones partidistas Sí a la autonomía del pueblo Entonces esta conferencia sí es para ti Sí, para ti que estás allá del otro lado de la pantalla Así es que bueno, te invito a quedarte Recuerda, soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Y aquí continúo con un poquito de música para después regresar Claro que sí, gracias mi gente bella Solo, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi piel No he podido olvidar Tu estación, tu ritmo, tu pasión Pasiones latinas Radio TV La estación que es para gente como tú Hola, ¿cómo estás? Me da tanto gusto verte Sé que tienes nuevo amor Y quiero conocerle Cuéntame, dime, dime cómo es este Cuéntame de su vida Si él te da cariño Si eres correspondida Me dicen tus ojos Que no eres feliz Tu silencio me dice todo Sé que sufres Y es por mí No te pongas triste Yo sé que con el tiempo serás feliz Cada quien seguirá por su camino Yo quiero ser para ti un gran amigo Me dicen tus ojos Me dicen tus ojos Que no eres feliz Tu silencio me dice todo Sé que sufres Sé que sufres Y es por mí Me dicen tus ojos Me dicen tus ojos Me dicen tus ojos Que no eres feliz Tu silencio me dice todo Tu silencio me dice todo Sé que sufres Y es por mí Y es por mí Y es por mí Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Qué linda es mi nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Qué linda es mi bandera Si a alguno la mansilla Le parto el corazón Viva México Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Viva México Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo él me la ha dado Y como buen soldado Yo se las quiero dar Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva México Viva Viva América Viva Viva Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano Y nunca me he dejado Si quieren informarse Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que nunca se ha rajado Viva la democracia Y también la libertad Viva México Viva 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 América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva 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 Ey, lloro a mente romántico Desde el corazón para ti No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hay amor que se sienta Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro que eso nunca cambiará Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hay amor que se sienta No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer ¿Te acuerdas la otra vez? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué me ibas a robar? ¿Te acuerdas la otra vez? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y ahí estás ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues yo sí me acuerdo Y te dije Y te dije ¿Te acuerdas? ¿Y qué te ocurrirás? Quisiste marcar tu territorio Aprovechando que te quería Me hundiste en tus mentiras Y que creyeran que me quería Tuviste intención mala de hacer sufrir mis sentimientos Y tu belleza era por fuera, porque por dentro había puro hielo Ahora vienes ya desgastado de tu figura y no queda nada Ya no te admito, ya te suplieron, ahora vete a la piznada Quisiste marcar tu territorio, aprovechando que te quería Me hundiste en tus mentiras y que creyera que me quería Tuviste intención mala de hacer sufrir mis sentimientos Y tu belleza era por fuera, porque por dentro había puro hielo Ahora vienes ya desgastado de tu figura y no queda nada Ya no te admito, ya te suplieron, ahora vete a la piznada Si me vienes a buscar para decirme que en tu vida te fue mal Pero que me amas, porque me buscas ahora Si cuando estuve enamorado de ti No valoraste el amor que te di Lo echaste a la borda y con otro te fuiste Y no te importe Mi memoria de celos me llenaba de rabia Al pensar en que dormías con otro Y yo de tonto extrañando tus besos Me lo pude olvidar, que ahora soy muy feliz Y te voy a pedir y que te alejes Aunque lo siento, pero tiene que ser así Si me vienes a buscar para decirme que en tu vida te fue mal Pero que me amas, porque me buscas ahora Si cuando estuve enamorado de ti No valoraste el amor que te di Lo echaste a la borda y con otro te fuiste Y no te importe Mi memoria de celos me llenaba de rabia Al pensar en que dormías con otro Y yo de tonto extrañando tus besos Me lo pude olvidar, que ahora soy muy feliz Y te voy a pedir y que te alejes Aunque lo siento, pero tiene que ser así Es que es Netflix Suavecito Suavecito Mi memoria de celos me llenaba de rabia Al pensar en que dormías con otro Y yo de tonto extrañando tus besos Pero me lo pude olvidar, que ahora soy muy feliz Y te voy a pedir y que te alejes Aunque lo siento, pero tiene que ser así Así Gózala, gózala mandar pregunta Amor Amor Yo soy el que camina por las calles Dices que soy motivo de tu enojo Dices que yo te causo muchos males Me dices que soy vago Me dices que soy flojo Yo soy el que atropellas a tu paso Yo soy el que te duerme en cada puerta Yo soy al que ya nadie le hace caso Solo porque mi madre ya está muerta Igual que tú alguna vez yo tuve cama Igual que tú yo disfruté cada mañana Los domingos de la mano de mi madre Íbamos juntos a la tumba de mi padre Alguna vez la vida fue conmigo amable Alguna vez tuve también casa y juguete Pero de pronto me llegó la mala suerte Y una mañana ya no despertó mi madre Yo soy el que camina por las calles Dices que yo ya soy un vagabundo Pero solo Dios sabe de mis males Que ya no tengo a nadie Ya estoy solo en el mundo Yo soy el que camina por las calles Yo soy el que recibe los regalos De gente como tú que no comprende Que ustedes son adultos Y yo tengo nueve años Igual que tú alguna vez yo tuve cama Igual que tú yo disfruté cada mañana Los domingos de la mano de mi madre Íbamos juntos a la tumba de mi padre Alguna vez la vida fue conmigo amable Alguna vez tuve también casa y juguete Pero de pronto me llegó la mala suerte Y una mañana ya no despertó mi madre Y una mañana ya no despertó mi madre Como una bendición Ella vino y me enseñó Lo realmente del amor Y me perdí en su belleza Y en nuestro amor hubo promesas Porque mi Dios se la llevó Y lastimó mi corazón Príncipe de las alturas Hoy extraño su ternura Dime por qué te la llevaste Dime por qué te la llevaste Dime por qué te la llevaste Ya han pasado cuatro años Desde que ella no está aquí Porque este hombre no comprende Que la vida es así Que la vida es así Y en su belleza Y en tu amor Y en tu amor Cómo le extraña mi corazón Príncipe de las alturas Hoy extraño su ternura Dime por qué te la llevaste Dime por qué te la llevaste No me abandones por favor Y no me abandones Príncipe de las alturas Sabor Por qué te la llevaste Bueno aquí estoy nuevamente de regreso En la pantalla de triple W pasiones latinas radio TV Y ahora sí ya lista con estos señores panelistas Que están en diferentes partes del mundo Para darnos esta información Acerca de lo que está sucediendo Actualmente en México Así es que adelante señores Por favor ya estamos con los micrófonos abiertos Muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Sí buenas tardes Adelante Adelante por favor Tiene el micrófono abierto Buenas tardes a todos Buenas tardes Elizabeth Al audiencia de las acciones latinas Pues mira Me gustaría antes de verla El orden del día La agenda que tenemos para hoy Comentarles Sobre algo que No he visto en las redes Que se está hablando mucho De todos estos Enfrentamientos Que se está viendo acá En el estado de Michoacán Quiero Mencionar esto Porque tanto en las redes Como en los periódicos Dicen que se están atacando A grupos de autodefensos Hasta este momento Y que yo sepa No ha habido ataques Hacia ninguno de los compañeros autodefensos Ha habido ataques Hacia la fuerza rural estatal Aquella fuerza rural Que quienes hayan seguido La información que nos está dando Las entrevistas que no hayan Son aquellos templarios arrepentidos Que el comisionado Castillo uniformó Así es como lo hemos estado manejando ¿Verdad? Templarios arrepentidos Que el señor Castillo Uniformado fue reservada Pero la situación es Que están En cárcel Digamos De los caballeros templarios Regresando hasta cierto punto Y están Ejecutando Atacando A lo que ellos Consideran traidores ¿Verdad? Esa es la gente Que está ejecutando Y los ataques Que está avienta Alguien nos decía ¿Y por qué no intervenimos En los autodefensos? ¿Recordarán también? Y lo hemos hablado Precisamente Anoche No, antenoche Me parece que fue Hablábamos con don Hipólito Mora Decíamos que Nosotros Cuando nos levantamos Era para evitar Los cobros de piso Las extorsiones Todo lo que nos estaba Pasando con los templarios De que ya teníamos Doble gobierno Y dobles impuestos Nunca Nos levantamos En contra Realmente De De los cárceles De narcotráfico Y cosas por el estilo ¿Verdad? Nosotros cumplimos Con esa parte Entonces ahora Mientras ellos Se sigan matando Y no estén Molestando A la población civil ¿Verdad? Pues nosotros No nos vamos A meter No se mete En ejército No se mete En la policía federal Mucho menos Nos vamos a meter Nosotros En esos últimos Pero como hablábamos Si tratan Otra vez De someter A los pueblos Entonces Nosotros Si actuaremos Como Autodefensos Porque ese es el término Autodefensos Entonces tenemos Que defendernos A nosotros mismos No podemos Defender A esta gente Que siguiendo Las instrucciones De Castilla Hicieron un cárcel ¿Verdad? Para combatir Otro cárcel Y en las poblaciones Donde ellas Ya eran Fuertes Se siguieron Con sus Actuaciones De cárcel ¿No? Entonces nosotros No vamos a ir A defender a nadie En esa circunstancia Las poblaciones En donde ha habido Ataques No son las poblaciones Donde se levantaron Las autodefensas Originales O legítimos Como lo decimos Nosotros Pero en todas Esas poblaciones Donde antes De que llegáramos Nosotros Decidieron Supuestamente Uniformarse De blanco De blanco A hacer Autodefensas Pero que eran Los mismos Agentes Del cárcel Y tuvieron La aprobación Y la anuencia Tanto Del procurador De justicia Del estado El secretario De seguridad ¿Verdad? Procurador El secretario Castillo Toda esa gente Que este Pulano Este desgraciado Trajo del estado Elérico ¿Verdad? Entonces ahora Pues están pagando Las consecuencias Es entre cárceles Lo que está sucediendo Nada más Quería dejar Eso bastante Claro Por ahora Gracias Gracias Jorge Entonces ¿Quién sigue? ¿José? Sí, el compañero Álvaro El barrio Nos va a dar Un resumen En general Que pase En el co Adelante Por favor Álvaro Hola Muy buenas noches A todos Pues Ahora sí Que empezamos Con El resumen Pues empezamos Con la falta De mentiras Que dijo El títere De la presidencia En su informe De gobierno Describe En ellos Un mundo Un México Un México Que no existe Un México Que solo existe En su imaginación Y creen Que la gente Que nosotros Vamos a tragarnos Ese cuento Afortunadamente Las voces críticas Los medios De comunicación Alternativa Pues Nos dan La oportunidad De ver El México Real No el México Que ellos Difunden Y para mí Y para mí Fue un gusto Que El club De periodistas Le haya entregado El premio Nacional De periodismo Precisamente Al equipo De carmen De carmen Aristegui Y su equipo El premio Al mejor reportaje Por lo de la investigación Sobre la Casa Blanca Eso para mí Es un Una tapada De hocico A este imbécil De la pestilencia De la república Porque Definitivamente Todo lo que dijo En el informe Las cosas que emitió Pues no reflejan Para nada La realidad Terrible Que vivimos En el país Como bien comentaban Hace un momento Jorge La violencia Se sigue La inseguridad Sigue Vemos Que El sistema Tanto Judicial Como El político Pues no No cumplen Con su obligación Lo hemos dicho aquí Y lo reiteramos Estamos en un estado Secuestrado Por delincuentes Por psicópatas Y sociópatas Que Se apoderaron Del poder Y de las instituciones Y Todas las instituciones Las tienen a su cargo Las tienen a su servicio Aquí no existe Realmente Una Democracia O un estado de derecho Un respeto a la legalidad Aquí lo que existe Es una Red de corrupción Una red de complicidades Entre empresarios corruptos Esas grandes fortunas Que se han hecho Al amparo del poder Aquí en México Y De las cuales Buscarnos en LIME Es el ejemplo Más claro Esos Políticos De todos los partidos Que Una vez llegando Al poder Empiezan a ver Cómo utilizar El fuero Para Hacernos daño Para saquear Para traficar Influencias Para Construir Empresas Fantasma Para adjudicarles Contratos En las Pocas ya Dependencias Del estado Que tenemos Del gobierno Y también Cómo los criminales Este crimen Organizado Que obviamente Es solapado Fomentado Por estos Políticos Y estos Empresarios Corruptos Pues tienen al país Hecho un desastre Un desastre Nacional Nosotros Hemos Propuesto Desde hace Mucho tiempo Que Pues por la vía Electoral Vía institucional No vamos a lograr Absolutamente Nada En este México Que eso Nos está Desmoronando Tenemos que Ejercer Y aplicar Lo que Sabemos Que si funciona Y Específicamente Son cuatro Estrategias De liberación Que nosotros Hemos propuesto Desde siempre Que es la autonomía Lo que están Llevando a campo Los compas Zapatistas Allá en las Zonas de Chapa Donde tienen ellos Sus Territorios Libres De Narcogobierno La autogestión Que es lo que Está Aplicando Muy bien Cherana A pesar de Todos los Problemas Que el Narcosado Criminal Les pone Pues ahí Van adelante Y Obviamente La estrategia Más importante Y de hecho La que funciona Ante cualquier Dictadura Ante cualquier Régimen Totalitario Fascista O Criminal Como el que Tenemos Es la Desobediencia Civil Pacífica Es una herramienta Poderosísima La cual nosotros Tenemos la obligación De Investigar Y de Difundir Y de Invitarle a la gente A que Empiece a ejercer Acción de Saberín Civil Y por último En los lugares Donde Estas tres Estrategias Anteriores De liberación No nos sirven Porque No hay Hay un vacío De poder Total Hay una Corrupción Total Hay una complicidad Total Entre criminales Y gobierno Pues la Autodefensa Ciudadana Como bien Comitaba Jorge No se trata De Agarrar Nuestro fusil E Irnos Sobre los Cárteles De la droga Nada más Sobre los Políticos Y demás Aquí es Realmente Autodefensa Ciudadana Es Al que te hace Daño Elimínalo Obviamente Para pasar De la Autodefensa Hacia el criminal Que te está Directamente Haciendo daño Y pasar A la autodefensa Hacia los Criminales Que crean Solapan Y financian A estos Delincuentes Que te afectan Directamente Pues necesitamos Primero que nada Entender Que estamos Ante puro ser Inhumano Ante puro Psicópata Y sociópata Que no tiene Ningún sentimiento De compasión Que no tiene Ningún sentimiento De amor Hacia el prójimo Incluso Ni hacia sus familias Porque Son seres Que Tienen un trastorno Mental El cual No les Vamos Les Bloquea Completamente La cuestión Racional Con la cuestión Emocional Hay un bloqueo Ahí A nivel Neurológico En el cual No se da Esa Esa conexión Y por lo mismo Son Antipáticos Son Seres Egocéntricos Son Narcisistas Son Individualistas Y En pocas palabras Son unos hijos De puta Como Se ha descrito Muy bien En la literatura Científica Bueno pues Ahora si que nosotros Creo que nuestra tarea Es esa No seguir Difundiendo Esas estrategias De liberación Y hacer mucho Énfasis En la desobediencia Civil pacífica Si no queremos Un país Totalmente Entretado Si no queremos Realmente Que Que haya Un baño de sangre A lo estúpido Pues tenemos Que hacer mucho Énfasis En la desobediencia Civil pacífica Y si Ésta No nos es Suficiente O no nos alcanza Pues Ni modo Va a llegar el momento Que tenemos que Tendremos que hacer Lo que cada quien Crea conveniente Y Pues Para que esperar ¿No? Tenemos el ejemplo Claro ahorita De lo que pasó En Guatemala La gente con dignidad Salía a las calles Se fajó Los pantalones Exigió La Destitución Del presidente El presidente Que estaban en funciones Por actos de corrupción Y demás Y lo lograron No sabemos Perfectamente A qué se debió Porque Sabemos muy bien Que la oligarquía Que esté En imperialismo Y antisionista Pues no da paso Sin guarache O sea No sabemos realmente Por qué Estados Unidos Permitió Que sea Dimitido Este individuo Que haya sido Este Sacado de la presidencia E incluso Que haya sido Ya encarcelado No sabemos Pero es un Un buen ejemplo De lo que La movilización De masas Y lo que La desobediencia Civil pacífica Puedan lograr Entonces Creo que es una tarea Que tenemos Todos nosotros Difundir al máximo Que si se puede Que no es necesario Las armas Que no es el único Camino Las armas Que a través De esta protesta Masiva A través de la dignidad Y a través De la desorden Civil Podemos lograr Lo que En Guatemala Ya lograron Para empezar Esta transformación Que México requiere Muchas gracias Gracias Álvaro Y ahora José Buenas tardes Elisabeth Buenas tardes A todos Que escuchan Pasiones Latina Radio TV Pues Gracias a estos Informes De Jorge Y de Álvaro Que Muchos no sabían Porque Pues no se ve Lo que ellos Han explicado En los medios Que La generalidad La gente ve Nosotros Vamos a seguir Aquí Hablando De lo Que queremos Hacer Para el 14 De octubre Un paro Nacional En México Donde la gente Tome Un momento De reflexión En la familia Para poder Continuar En organizarnos Y ya terminar Con la impunidad Que se vive En México El Estado Sigue masacrando A nuestras familias Y Nosotros Solamente Estamos siendo Una posible Víctima Por eso Invitamos A todos los Radioescuchas De aquí De Pasiones Latina Radio TV Que reflexionen Hablen con sus Familiares Que tienen En México Para que puedan Participar En octubre 14 En este paro Nacional Donde se está Pidiendo No salir No comprar No viajar No ver Televisión No pagar impuestos Y Que juntos En su familia Decidan Que ya hay que Terminar Con la impunidad En México Y Queda claro Como ya lo Explicó Álvaro En Guatemala Dimitieron Al presidente En México También se puede Hacer Y para eso Se ocupa Que todos Los mexicanos La gran mayoría Empiece A activarse Y a pedir Esa Salida De todos Ellos Y de una vez Aprovechemos Y no Pongamos a otro Nada más Por ponerlo Sino que Organicemos Esos comités De ciudadanos Esos consejos Ciudadanos Como Es el ejemplo A seguir Del pueblo De Cheral Michoacán De ese municipio De aproximadamente De 30 mil Personas Que se están Autogobernando Ejerciendo Ese derecho Un desgraciado Que tenemos Toda la gente A la libre Autodeterminación Y pues Gracias Yo sigo Aquí Escuchándolos Y vamos a Continuar Con otra ronda Y pues Sigue La compañera Carmen Guerrero Si José Muchas gracias Entonces Vamos a continuar Con la ronda Tengo una pregunta Hago la pregunta En el momento Que se pueda Responder La pregunta Es acerca De que Jorge Dijo Que Que en las redes Sociales Se está diciendo Lo contrario Bueno Se está diciendo Que Están Atacando A los autodefensas Entonces Quisiera saber Por qué Se está diciendo Eso Me lo dicen En el momento Que sea conveniente Ya después De Carmen Tal vez O no sé Ustedes dirán No Ok Puede Puedes 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 Gracias Carmen Jorge Podrías Responder Por favor O no sé Álvaro Arnoldo Jorge No Escuché Muy bien Tu pregunta Elizabeth Porque hubo Como una Interferencia Entiendo La pregunta Exactamente La pregunta Es Tú dijiste Que Por ejemplo En las redes Sociales Se está diciendo Que Se está atacando A los autodefensas Más sin embargo Eso no es así Mi pregunta Es ¿Por qué Es que Se está diciendo Eso? ¿Qué ganan Con decir eso? ¿Cuál es El plan Con decir eso? Mira Aquí No Bueno Déjame Explico Nuevamente Lo que sucede Es que El mismo Gobierno Creó Una confusión Que nadie Estaba al tanto De las autodefensas Lo recordará El comisionado Castillo Dijo Que iba A regularizar A los autodefensas Que les iban a dar Uniforme Y les iban a hacer Una policía institucional ¿Verdad? Y no hizo eso De muchos Estuvimos denunciando No sé De Hipólito Este Semerí Yo mismo Estuvimos denunciando Que no habían Institucionalizado Las autodefensas Que habían tomado Gente del cárcel De los caballeros Templarios Y les habían puesto Uniforme Habían uniformado Delincuentes ¿Verdad? Entonces Eso fue lo que sucedió En aquel momento Ahora Están atacando A la fuerza rural Que supuestamente Que supuestamente Eran autodefensas Antes Por eso Las noticias Son que Están atacando A las autodefensas ¿Verdad? Porque aquí Fue como lo manejo El Estado Desde entonces Un periodista No necesita Ni siquiera Tener mala fe Nada más Seguir el discurso Del gobierno Y dice que Están atacando Autodefensas Yo nada más Quería hacer La aclaración Que Tanto otros compañeros Como yo Desde hace Ya meses Un año Sí, más de un año Estuvimos diciendo Que esa gente Que uniformaron De fuerza rural No eran A los autodefensas A los autodefensas Los hacían a un lado Y uniformaron A La gente Desde el cárcel De los caballeros templarios Por eso les digo Que ahora Están matando Fuerza rural Pero de estos Prácticamente Ninguno Muy poquitos En estos poblados Donde está habiendo Los ataques No son Son Gente Como les digo Uniformada Por medio de Castillo Y que ahora Están como puerto rural Esa es la gente Que están atacando Gracias Gracias Jorge Y ahora sí Pues entonces Adelante Carmen Guerrero Por favor Quiero Resonar un poquito Lo que dijo Ángel Porque Esto A A que el gobierno De Estados Unidos No la pago sin Guard Sabemos perfectamente Que El Fondo Monetario Internacional Y el Banco Mundial Son Más que nada Los que están Gobernando Nuestro país Y lo están haciendo Con el uso De corruptos Y Estúpido Que tenemos En el poder Ahora Que se están Llenando Sus Bolsillos A todo Lo que da Están vendiendo Están transformando Las leyes Que fueron Por Después de la revolución Las leyes En cuestión Territorial Para poder vender Las tierras Comunales Y Y poder hacer De todos Ellos La privatización Que han venido Haciendo Con todos Los servicios Públicos A los que siempre Han declarado Que están en quiebra Y que por esta razón Tienen que ser vendidos Muy difícil Igualmente Yo exhorto A todas las personas Que nos están Escuchando A que Tenemos que hacer La fuerza Nosotros los mexicanos Nos cachamos Y a veces Lo hemos hecho En mala fe A que los centroamericanos Son menos que nosotros Que nosotros Somos más fregones Pues estamos Equivocados Porque lo que hicieron Allá Es diferente Que sea como lo hayan hecho Ese es un buen ejemplo Para decir Que si se puede Así sea que Estados Unidos Haya metido La cuchara Así se puede Pero nosotros No tenemos que estar Siempre con el miedo De que nosotros No lo podemos hacer Porque Estados Unidos No lo va a permitir Y nosotros Somos mayoría Nosotros vamos A lograr muchas cosas Mucha gente me dice Usted como activista Quiere que la sigan Yo no quiero que me sigan Yo quiero que todos Tenemos un par de pies Y un cerebro Para manejar Yo quiero que todos Caminemos sobre esos pies Y que no tengamos Que seguir a nadie Que tengamos Que conducirlos Nosotros solos Sigo tratando Que todos Empecemos Con esas prácticas De autoliberación De esas cadenas Que nos han dado Con el Consumir Dentro de nuestras Propias comunidades No usar Todo el Programa De Transnacionales Veniendo Productos También El que nosotros Vuelvamos a retomar Nuestros valores De poner nuestro jardín De plantar Nuestros propios alimentos Y de tener un plan De emergencia En caso de que Venga a pasar Este paro Y que ojalá Que lo pudiéramos Agar a más Más de una semana Ajá Que tengamos Productos perecederos Tengamos Semillas Agua Un buen Viquín de emergencia Y otras cosas Para que podamos Tener con seguridad Que vamos a hacer Este paro Y que sí Lo podemos lograr Y más que nada Ahora Porque cada día Estamos más empobrecidos Gracias Gracias Carmen Y luego ahora José Sigue Arnoldo Borja ¿Cierto? Sí Sí Buenas noches Buenas noches Yo también quisiera Retomar un poquito Las palabras de Álvaro Acerca de la toma Y la destitución De Otto Uno de los genocidas Más grandes Que ha tenido Guatemala Pero si vemos El vicepresidente Pues es otro halcón Representante acá Bueno no representante Sino la calle De los gringos Nosotros tenemos Que estar muy Muy alerta Este Acuérdense Cuando ganó Aquí Obama Presidente negro Este Hubo una Efervesencia A nivel mundial Que por fin Iba a acabar Pues Pues ese sistema De opresión De tantos De tantos años De tres siglos Este Yo creo que Este Definitivamente Nosotros tenemos Que hacer un esfuerzo Una 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 liberación Este De conciencia Que Que Pues Está cabrona Pero eso no quiere decir Que Que no Nos Nos enfrentemos A ella Este En realidad Yo creo que Tenemos que entender Esa mente mercenaria Ya lo había dicho Álvaro Psicópata Hijos de mierda Hijos de su chingada madre Todo lo que tengamos Que decirles Este Nos estamos enfrentando A ello Este Vemos El teatro Este Títere Cada vez más cínico De Peña Nieto Parece que Caramba Uno no sabe si Reír Llorar Este Es En realidad Es una Estrategia de degradación Hacia nosotros Este Cada vez más humillados Con Con todo este tipo De parafernalia Novelesca Tágica Este Pero que ahí la tenemos Y que de alguna manera Pues nos corresponde Pues tumbarlos No 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 tenemos de otra Este La otra parte Que Que estaba leyendo aquí En el Washington Post Uno de los principales Periódicos de los Estados Unidos Acerca de Este niño Sirio Pues ahí en las En una de las playas Este No se menciona nada Que esto es un efecto Pues del mercenarismo Imperial Yankee Junto con la OTAN Este Que es el caballito De batalla De estos cabrones Para la invasión Pues de Pues de En este caso De los países árabes Que ya llevamos a Irán Llevamos a Libia Llevamos a Simplemente el premio Nobel De la De la PIS Este Obama pues Con siete invasiones Este Y Y bueno Y pareciera que todo Desmarcha bien Sin embargo También somos testigos Pues de que Este Este Dólar Se está manteniendo Con alfileres Este El capitalismo Está en En plena decadencia Y nosotros De alguna manera Tenemos que estar Preparados de ello Hay que despojarnos Despojarnos de ello Nos va a costar Porque pues Crecimos en este Modelo económico Este Opresor Que En realidad Pues nos ha esclavizado Por tantos años Y hasta nos ha Voltado la tortilla De diferentes formas Mequiendo los maíces Transgénicos Mandando la chingada A nuestros maíces Nativos Este Tratando de recibir Los papeles De evaluados Verdes Y dando En nuestras tierras Y no contentos Con eso Pues bueno Este Imponiendo En los gobiernos Títeres Ya son varios Ustedes lo saben Desde cuándo Entonces Este Pues ya tenemos Una historia Y diría que tenemos Que de alguna manera Pues ya subsanar Este No tenemos Otra opción Así es de que Con eso tenemos que poner Yo sigo insistiendo Aquí para los norteados Este Tenemos una doble Un doble deber Este De aquí no sale la muerte No tan solo Hacia nuestro México Pues Allá Pues bueno Ustedes El conflicto Venezolano Colombiano Auspiciado Por acá por los gringos Este Golpes bajos La tarde Este De tumbar Gobiernos Elegidos Democráticamente Como el de Correa Como el de Morales Como el de El de Nicaragua Y así Sucesivamente O sea El musio Estébido Y Y esta Este Este sostenimiento De alfileres Pues va a empujar más Más la miseria De nosotros Ustedes ven Como Como está México Como estamos Ya como el dólar Ya creo ya pasó De los 17 Y mucha gente De acá Hasta se alegra Pues porque Acá los miserables Dólares que mandamos Pues en realidad Pareciera que fuera más Pero no En realidad no es nada Solamente Pues es el empuje más Para la Para la represión Y la miseria De nuestro pueblo Así que compañeros Pues hay tanto De que hablar Y pues allá Para decirle a Jorge Y a Álvaro Este Que Pues Que sigamos Sigamos Hasta Hasta la última Consecuencia Y sobre todo Por acá Los norteados Yo insisto Con los norteados Y norteadas De que Que no nos apendejemos Tenemos una responsabilidad Muy cabrona Y es cierto Va a ser Bien difícil Este Hacerle cosquillas Al monstruo Pero eso no quiere decir Que no lo vayamos A lograr Así es de que Este lo vamos a hacer Con la conciencia Tan necesaria Que Que necesitamos Pues de alguna manera Encontrarla Y ya les di una fórmula Por ahí Que parece Hasta media infantil Pero La única forma Es reconectarnos Con esa madre tierra Tan olvidada Tan pisoteada Tan contaminada Este Tan Llevada Al abismo Donde pues Si ya se va Pues nos vamos todos Así que Gracias a la radio Este Pasiones latinas Por Por tenernos En este espacio Y esperamos Que pues la gente Se agregue Y Que Ponga sus ideas Este Y vamos a debatir Este No necesariamente Necesitamos estar De acuerdo Pero si hay alguna idea Y que Traigamos Argumentos Sanos Y revolucionarios Pues este Pues adelante Este Gracias Gracias compañeras Y compañeros Gracias Arnoldo Y bueno José Compañeros Creo que me toca Un momentito Entonces yo les solicito Permiso Para nada más Recordarle A mi audiencia En que estamos Y por que estamos Bueno Bueno mi gente Gracias 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 José Bueno mi gente Bonita De aquí De Pasiones Latinas Radio TV Recuerda que estamos Desde la computadora En triple W Pasiones Latinas Radio TV Punto com Y desde cualquier Teléfono o tableta Mediante la aplicación Ustream Por favor usemos Nuestra tecnología Esta maravillosa tecnología Usemosla de la mejor manera Para que Para informarnos De la mejor forma Con gente Con panelistas Invitados Que están en diferentes Partes del mundo Así es que gracias A los panelistas Y yo te recuerdo A ti mi gente Bella que estás Del otro lado De la pantalla Escuchando esta conferencia De análisis internacional Que por favor No te quedes callado Ante lo que realmente Realmente importa La línea está abierta 925-349-4173 También puedes comentar Allí en las redes sociales Conectarte Vía Skype O Twitter Instagram También en Google En LinkedIn También Así es que adelante Por favor Yo continúo Con estos señores Panelistas Que nos tienen Muy buena información Acerca de lo que Está sucediendo Actualmente En México Adelante señores Por favor Pues bien Sigue Álvaro Alvarán Luego Jorge Vázquez Después tu cita Luego Jorge Zamudio Y Arturo Sánchez Hola José Buenas noches a todos Yo también Siguiente Hace Siguiente Hace Algunos minutos He estado escuchando Y Angie Enseguida de Arturo Sánchez Sánchez Sí Perfecto Y el Álvaro Adelante Adelante Álvaro Por favor Gracias Álvaro está por allí Pero parece que Álvaro Tiene un problema Ya escucho Ahorita en este momento Ya empecé a escuchar Adelante Álvaro Bueno pues Como no escuché Lo anterior Da más lo que Siguiendo en el hilo De ideas Que estaba hace un momento Es muy importante Que le hagamos entender A la gente Que la desobediencia Civil pacífica Es tan segura Que La pueden llevar a cabo Hasta los más temerosos Sabemos que el sistema Con esta doctrina del show Que nos han Implementado Pues Tienen a mucha gente Con miedo Tienen a mucha gente Con temor Mucha gente Incluso Ese temor Lo convierte En odio Hacia Hacia los que protestan Precisamente Por ese temor Infundado Pero La desobediencia Civil es tan vasta Y es Son acciones Tan Tan múltiples Que podemos llevar a cabo Que Las pueden Ejercer desde la comunidad De su casa No tienen que salir No tienen que exponerse A los granaperros A la brutalidad De los puercolicías Ni Mucho menos A la represión De los Grupos de Choque o paramilitares Que Tienen el sistema A su servicio Entonces Es fundamental Que nosotros Entendamos eso Y le hagamos A ver a la gente Que El simple hecho De Por ejemplo Apagar la televisión Es un acto De soberanía civil Que está contribuyendo En lo colectivo A debilitar A este sistema Dejar de consumir Productos transgénicos Dejar de consumir Toda la basura chatarra Que nos venden Que aparte De que nos Envenilan Poco a poco Pues Al adquirirla Nosotros estamos Alimentando El bolsillo De la bestia Que nos pisa Entonces Hay infinidad De acciones Que pueden llevar Acá desde la comunidad De su casa No es necesario Que salgan Y obviamente Para los que No tenemos miedo Para los que Si salimos Y protestamos Pues obviamente Podemos Salir a las calles A informarle A la demás gente Precisamente Que es la desobediencia Civil En que consiste Y por qué Es fundamental En un estado Criminal Como en el que Estamos Llevarla a cabo Hay que hacerla Y hacer hincapié En que Una vez Que nosotros Logremos Lo que Se hizo En Guatemala Pues Obviamente Tenemos un plan Tenemos una estrategia Tenemos que Organizarnos En células Ciudadanas Tenemos que Organizarnos En comunidades ¿Para qué? Pues para que Precisamente Entre todos De manera horizontal Sin protagonismos Ni líderes Empecemos A A decir Cómo Queremos Vivir A Crear El nuevo Constituyente En donde Pues todas Estas células Todos estos grupos Todos estos Méxicos Que existen En el país Pues tengan Representación Y entre todos Entre todos Construir el México Que nos merecemos Afortunadamente México Es una tierra Tan Tan Fructífera Y tan rica Que a pesar De que llevamos Ya de más de Cinco siglos De explotación Y saqueo Todavía tenemos Recursos Para Para crear Un México Mejor para todos Entonces Insisto yo Hay que hacer Énfasis En el modelo De desobediencia Civil Pacífica Hay que hacerle Saber a la gente Que no Implica Ningún riesgo Y obviamente En cuanto ya Nosotros Hayamos logrado Internalizar En la mayoría De la gente Esa cultura De la desobediencia Civil Y que la gente Sepa Efectivamente Que es una herramienta Poderosa Y eficaz Ante un Narcostado criminal Como el que estamos Obviamente Ya podemos Convocar nosotros A otro tipo De acciones Que son más radicales Pero no No por ello Este Vamos Violenta Sino que Más radicales Porque van a la raíz El problema Lo primero Que tenemos que hacer Es internalizar Esa cultura De desobediencia Civil Pacífica En la mayoría De la población Para que más pronto Podamos nosotros Rescatar A México Del secuestro En el que se encuentra Gracias Gracias Sí Álvaro Gracias Sigue Ahora sigue Jorge Vázquez Gracias Gracias San Isabel Pues sí A mí me gustaría Profundizar También un poco más En esto Que está sucediendo En Guatemala Yo tengo bastante Claro No sé cuántos De los que aquí estamos En este momento Estarán de acuerdo Conmigo De que Nuestros problemas En México Igual que los problemas En Guatemala No se deben A un presidente De la república Sí es verdad El individuo Tanto en México Como en Guatemala Pues son Este Un pozo de corrupción Lo que es mi temor Es de que quieran Darnos gato por liebre Que de repente Se quiera seguir La fiebre esta De Guatemala Hacia México Hacia Algún otro país Y pasar por Guatemala Y Este Venezuela Y Ecuador Tratando de ponernos Todos En la misma situación ¿Verdad? Tratando de De crear Una ¿Cómo se diría? Una Una Un todo De problemas Diferentes En Latinoamérica Porque Las estrategias De esta gente De estos que nos tienen Como nos tienen Son Son malvadas Son Son diabólicas Son maquiavélicas ¿Verdad? Eso sí Tengo una preocupación Yo por lo menos He estado difundiendo No muy Fuerte Voy a hacerlo Más fuerte Ahora El que no nos Creamos De toda esta gente Que está incluso En las redes Utilizando el ejemplo De Guatemala Como algo que nos Podría servir Para México Yo estoy seguro Que no le sirve A Guatemala Ni le sirve A México Tampoco Tampoco dependerá Lo que hagamos Después de eso ¿Verdad? Pero Encararnos Todos En una campaña De correr A Peña Nieto Es un sinsentido Como yo le decía Alguien hace rato Podemos encaminarnos A correr A correr a todos Así La inútil Eso Que hiciéramos Una campaña Fuerte En ese sentido Está bien Que se vaya Más decisiones De lo que pasa Con nuestro país ¿Verdad? Que cuatro gatos Y afiados Y eso Estén decidiendo Lo que pasa Con nosotros ¿Verdad? Este Tengo una participación En ese punto Ahora Y hasta La siguiente Turma Gracias Gracias Jorge Jorge Vásquez Entonces Ahora sí Adelante Tu cita Y muy buenas Tardes Tu cita Buenas tardes Elizabeth Hoy va a ser Muy corta Mi certificación Porque Voy en camino A un funeral Pero Lo único Que yo quería Pues Decir Es que Cuando Estamos hablando De la desobediencia Civil Pues es Es como dice Álvaro Es la única manera Que tenemos Nosotros El pueblo Para Derrotar Este sistema Corrupto Asesino Y caidor Y pues Que nos unamos En este Dispudir Del Paro del 14 También quería Decirles Que esta mañana Se comunicaron Conmigo Para decirme Que se va Aparte Del paro Se va A hacer Una Pues Una Propaganda Se va a proponer Que por una semana No mandemos Dólares A México No se tiene La fecha Me lo Comunicó Una persona Que es Miembro De Consejo Nacional Ciudadano Que ahorita Pues No se A la posición Del Congreso Nacional Ciudadano Con Nosotros ¿Verdad? Con el pueblo En realidad Pues Pero Esto para mi Se le hace Que es una Buena idea Ya lo habíamos Propuesto Antes Simplemente No se ha sacado Una fecha Por lo del Paro También Pero Sería algo Que a mi Me encantaría Que apoyáramos Que es No mandar Dinero No mandar Las revesas Por una semana Aunque Sería Mucho mejor Que fuera Más tiempo Más que una semana Pero si Bueno Si es solamente Una semana Hay que apoyarlo Y pues Muchas gracias Esa es la participación Y nos vemos Con la siguiente Te escuchamos La siguiente Semana Y muchas gracias Por el apoyo Que se imprega Gracias Gracias tu cita Gracias Ya hablaremos Entonces La próxima semana Entonces Adelante Jorge Zamudio Por favor Buenos Saludos Comprendidos Me lo pedí El grupo Este Nada más Me detuve Voy camino A morir Ahorita Me detuve Pero Te dices Por favor Que me apoyen Yo Mañana voy a subir Una convocatoria Un boicot Pero sabemos Que nosotros Que nosotros Somos prefe De la mejor Nación Que nos ha mantenido Ignorantes De la situación Que realmente Se vive En México Sabemos Que el brazo fuerte Lo que ha llevado Que ha llevado A Peñanet Que la presidencia Son Televisa Y TV Azteca Entonces Yo quiero Pedirle a toda Tendencia Que nos apoyen En eso Porque Yo estoy seguro Que derrocando De tumbando A Televisa Y a TV Azteca Y a todas Sus afiliadas Vamos a tener La fuerza Si no tenemos La fuerza Porque la fuerza Está en que Todos Nos unamos Pero Le vamos a Restar Mucha fuerza Al gobierno Y si La idea No es De alocar Nada más A Peñanieto Como dice Jorge Bás Estoy muy de acuerdo Tenemos Que sacarnos A todos Junto Con Todos En el Congreso Que aprobaron Las leyes De reforma De este Espurio Peñanieto Pero Yo Quiero convocar A tu audiencia Que nos apoye Que apaguemos La televisión Como también Le dijo El señor Albarrán Que apaguemos La tele Pero no Nada más Sería Que empecemos Desde Ya A quitarles El poder Que tienen Con sus brazos Fuertes De los medios De difusión Y los medios De difusión Más fuertes Son Televisión Y Tele Azteca Bueno Espero Llegar a casa Antes de que Que me toque El siguiente turno Les agradezco Muchas gracias Aquí estamos Compañeros Gracias Claro que si Jorge Y si gustas Contactarme Luego También en Facebook Creo que Ahí estamos Para que podamos Apoyar un poco Más La invitación Que nos Estás Haciendo Y bueno Buen viaje Ahora Ahora sigue Arturo Sánchez Por favor Arturo Adelante Hola Buenas noches Compañeros Disculpenme Buenas noches Acá Acá En una En una cosa En el empleo Pues La participación Es para Saludarlos A todos Decirles que Han estado Haciendo un Excelente Trabajo No todos Vamos a estar De acuerdo En nuestros Ideales Pero yo creo Que si estamos De acuerdo En uno Que es el Principal Salud Nuestro País Y eso Lo que Nos Mantiene Unidos Nos va A mantener En la lucha Unidos Hasta Lograr Lo que Lo que Pues Hemos Estado Soñando Hacer Yo estoy De acuerdo Que Guatemala No es un ejemplo Para nosotros Y lo Tengo bien Cierto Presente Por la razón De que Ellos Simplemente Quitaron A un Títere Y pusieron A otro Títere Igual De Rateros A nosotros El Objetivo Y el Enfoque Principal Es La Gobernación De las Comunidades Y eso Es lo Que Nos Lleva A nosotros A cabo Y eso Lo que Queremos Lograr Lo bueno Es que Empezamos Unas Personas A respetar Conciencia Y las No van A repercutir Pues Me quedo Aquí al lado De la Escucha Buenas Noches Gracias Arturo Y bueno Ahora Sigue Angie Por favor Hola Buenas noches Compañeros Buenas noches Desde acá Desde Nueva York Bueno A mí me gustó Esta palabra Que dijo Arnoldo Los Norteados En realidad Si habemos Muchos Norteados Porque Hace falta Todavía Mucha Conciencia Mucha Descolonización Mental Y mucha Organización En México Y no solamente Allá Sino acá Acá estamos Todavía peor Por eso Somos Norteados Y yo quisiera Decirle a todos Los mexicanos Que estamos De este lado Y en el Extranjero Que nos Conectemos Con la situación Que se está Viviendo En México Que nos Interesemos Que Investiguemos En las redes Porque ya Sabemos Que Los medios Están Bastante Censurados Y están En complot Con el gobierno Yo creo Que si nosotros Como mexicanos Hacemos Más Conciencia Y nos Interesamos Más En lo que Pasa En nuestro País Pues claro Que vamos A poder Tener Más Organización Vamos A poder Incluir Más En estos Cambios Y Pues eso Sería muy Bonito Que nosotros Desde el Extranjero También se Hable de Nosotros Y se Diga Desde el Extranjero Nuestra Gente Está Ayudando A nuestra Gente En México Estamos Estamos Despertando Conciencia Desde aquí Entonces Si sería Muy bonito Que Toda la Gente Por favor Mexicanos Que estamos Por otras Partes Que estemos Alerta Que Defendamos Nuestro País Nuestra Dignidad Nuestra Economía Nuestra Libertad Necesitamos Todos Unirnos Y Cada Uno De Nosotros Digamos Las diez Personas Más De Estas diez Personas Me dicen A otras diez Y pues Así nos Vamos Organizando Y la Desobediencia Civil Es una De las Maneras Más Pacíficas Y más Seguras De Poder Lograr El Derrumbe De Este Sistema Corrupto Que Tenemos En México Yo Creo Que Nosotros Si Lo Podemos Hacer En México Ya Se Está Hay Mucha Gente Que Está Agrupándose Que Ya No Aguanta Ya Todo Este Tipo De Explotación Y De Violencia La Pobreza Que Está Generando Por Y Este Sistema Corrupto Podemos Hacer Nosotros No Tenemos Que Quitarnos Del Miedo Tenemos Que Ya Pensar Como Mexicanos Ya No Tenemos Que Pensar Todavía Que Somos Esclavos Del Imperialismo Tenemos Que Quitarnos Ya Ese Servilismo Que Nos Ha Manejado Por Años Tenemos Que Estuvimos Por Muchos Haciendo Defendiendo Nuestro País Tenemos Que Que Volver A Nuestros Ancestros Y Decir Somos Fuertes Nosotros Los Mexicanos Podemos Podemos Quitar Este Sistema Podemos Hacer Un Cambio Podemos Defender Nuestro País Y Tener Un País Digno Yo Creo Que Que Podemos Hacer Los Compañeros Podemos Entonces Organicémonos Hay Cosas Importantes Como Es La Conciencia La Descolonización Mental Y La Organización Todo Esto Juntos Pues Vamos A Tener Vamos A Ser Fuertes Vamos A Tener Un Impacto Y Yo Pues Yo Creo Yo Estoy Pensando Que Un México Diferente Lo Vamos A Tener Muy Pronto No Dejemos Que Toda Esta Manipulación Mediática Que Toda Esta Manipulación De los Sistemas Pues Nos Confundan Y Terminemos Después En un Tipo De Guerra Civil O El Ataque Del Extranjero No 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 Demos Fie A Ninguna Violencia Para Que No Suceda Lo Que Ha Sucedido En Los Países Del Medio Oriente Estemos Alertas Y Vayamos Nos A La Desobediencia Civil Vayamos Nos A Esta A Este Paro Nacional Podemos Vamos Un Día Vamos Una Semana Vamos Un Medio Una Vuelta Indefinido Un Paro Indefinido Que Bonito Sería Y Salvamos Nuestro País Podemos Cambiar La Historia Compañeros Seguiremos Aquí Y Seguiremos Escuchando Sus Preguntas Por Favor También Ustedes Pueden Entrar A La Conferencia Tienen Alguna Dura Algo Que Aportar Aquí Estamos Para Unir Nosotros Los Mexicanos Gracias Angie Gracias Angie Y Bueno Ahora Continuamos Con El Señor José Sandoval Adelante José Por Favor Gracias Elizabeth Pues Si Todavía Tenemos Media Hora Yo Creo Es Posiblemente La Última Ronda Que Tengamos Y Pues Solamente Para Invitar A Todos Los Radio Escuchas De Pasión Y Radio TV Los Esperamos Aquí Cada Jueves Al Mismo Horario 6 De La Tarde Tiempo Del Pacífico 8 Del Centro 9 Del Atlántico Y Que Como dijo Angie Ahorita Todos Pueden Participar A través Del Teléfono Que Tiene Pasiones Latinas Radio Y También Mandar Sus Mensajes Allí En Las Redes Sociales Y Yo Sigo Insistiendo En Que Tenemos El Ejemplo Clarísimo De Hace Unos Cuantos Años En Michoacán En El Municipio De Cherán Donde Ellos Están Autogobernándose Con Su Consejo Supremo Y Eso Podemos Hacer En Todo México Solamente Es Decidirnos Y Para Cuestión Del Pago Nacional Para El 14 De Octubre Lo Podemos Hacer De Más Días He Estado Platicando Esta Última Semana Con Bastante Gente Acerca De Ese Paro Y Creen Que Si Dejan De Trabajar Se Complicarían Pero Recordarles Que Allá En Nuestra Tierra Todavía En Lugares Trabajan Tres Meses Al Año Cuatro Meses Con Eso Se Mantiene La Sencillo Ser Autosuficiente Sembrar Su Maíz Su Frijol Su Garbada Su Lenteja Lo que Ocupa Uno Para Vivir Y Con Eso Es Suficiente Para Todo El Año Si Si Se Puede Acá Es Donde Nos Acostumbramos A Ser Un Esclavo Dócil Un Esclavo Que Tiene Que Estar Allí Ocho Horas En Un Trabajo Otras Ocho En Otro Y Luego Aparte Otras Cuatro En Otro En Otro En Que Dicen Y Por Eso Tenemos Que Quitarnos Eso Como Ya Lo Explicó Angel Esa Creción Mental Que Tenemos El Látigo Lo Tenemos Ya Dentro De La Mente Y Allí Nos Está Lacerando Y Cada Día Nos Ir Peor Pero Es Tan Sencillo Volver A Esos Tiempos Ancestrales De Autogobierno Autoconsumo Como Ya Lo Explicó Arnoldo Y Muchos Otros Compañeros Empezar A Producir Lo Que Ocupamos Y Es Fácil Es Nomás Decidirse Perder El Miedo Y Como Le Explicó Álvaro En Esta Acción De Desobediencia Civil Todos Estaríamos Seguros Porque Nadie Va A Enfrentar A Nadie Y Seguimos Construyendo Este Tipo De Organización Horizontal Donde Como Escuchan Compañeros Compañeras Todos Aquí Somos Iguales Hay Unos Que Son Médicos Otros Son Campesinos Otros Son Ingenieros O Cada Quien Participa Al Igual Con Cualquier Otra Persona Que Quiera Hacer Pues Su Acción Aquí En Este Espacio Nuestra Meta Principal Es No Partirocracia Y Si Cheranizar México Así que Les invitamos Compañeros Y Compañeras Que Escuchan A Pasiones Latinas Radio TV Para Que Participen Inviten A sus Familiares Y El Paro Nacional Es El 14 De Octubre También Aprovecho Lo Último Para La Audiencia Aquí En el Área De La Bahía En Concord En Pittsburgh Este Domingo 6 De Septiembre Tenemos Un Evento Desde Las 11 De La Mañana Hasta Las 7 De La Tarde En Pittsburgh En Pittsburgh Estacionamiento De Un Supermercado Muy Conocido Mi Pueblo Allí En El 2100 Railroad Avenida En Pittsburgh California Todos Están Invitados Habrá Caballos Valdores Caballos Pones Para Pasear A Los Niños Todo Es Voluntario Música En Vivo De Grupos Como Alejandro Y Su Teclado En Estar Guadalupe Vázquez Que La Pueden Ver En Youtube Una Compañera Michoacana Que Siempre Está Colaborando También Estará Corazón Blindado Una Chica De San José Que Están Iniciando Su Grupo Y Otro Grupo Que Se Lama Corazón Divino Así Como Otro Grupo Norteño Que Descrito Les Digo Buenas Noches A Todos Y Sigo Escuchando A Carmen Guerrero Aquí En La Lista Si Claro Que Si Gracias José Y Entonces Adelante Carmen Guerrero Bueno Buenas Noches A Todos Sobre Todas Las Personas Que Se Preguntan No Me Pertenece A Mí O Bueno Que Lo Hagan Otros Porque A mí No Me Interesa ¿Verdad? Querer Es Poder La Problemática La Tenemos A Diario Todos Todos El Que Diga Que No No Tiene Problemas Se Está Mindiendo A Sí Mismo Yo Creo Que Tenemos Que Empezar A Que Los Que Apenas Están Escuchando Esta Conversación Empiecen Por Buscar Los Recursos Que Se En Internet O En Cualquier Medio Para Explorar Su Realidad Que De Dónde Viene Nosotros Inmigrantes Sabemos Y Creo Que Somos Yo Siempre He Dicho Las Primeras Víctimas Después Del Tratado Libre Comercio Entonces Creo Que Debemos De Enfocarnos A Que Nosotros Tenemos Frijoles Pero Que Ya No Estamos Comiendo Ni Con Nuestra Familia Ni Nuestra Tierra Y Que Veníamos Por Dos Años Y Ya Muchos Llevamos 15 20 Más De 20 Años Y No Podemos Regresar Y Ahora Mismo El País De Nosotros No Nos Espera Ni Tenemos Un Lugar Seguro Donde Regresar Ni Un Trabajo Ni Una Pension Ni Nada No Tenemos Absolutamente Nada Entonces Quiero Que Es Tiempo De Que Todo Mundo Se Concientice De Que Esta No Es Una Decisión De Para Todos De Unos Cuantos Sino Que Es Una Decisión Que Debemos De Tomar Todos No Podemos Seguir Esperando A Que Alguien Venga A Ser La Plata El Cambio No Podemos Seguir Esperando De Todo Este Tipo De Opresión Independiente Que Nos Han Hecho Creer Entonces O Cambiamos Hoy O Cambiamos Eso Es Compañera Carmen Acerca De Quien Nos Va A Dar Trabajo Que Nos Tenemos Que Quitarnos El Yugo De Encima Es Porque Es 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 Pues Este Quien Va A Dar Ese Trabajo En lugar De Darnos Una Mente Liberadora Criadora Transformadora Pues De Nuestros Recursos No Nos Vamos Lejos O sea Nuestros Propios Recursos Se Nos Enseñó A Despreciarnos Se Nos Enseñó A Despreciar Al Campesino Al Que Ponía El Al Al Mesa Se Nos Enseñó Prácticamente A Hacer Mercaderes Y Ahí Pues Ahí Alguno Contítulo Pues Pocos Con Esa Conciencia Social Tenemos Al Compañero Álvaro Con Mucha Conciencia Social Que Es Lo Que Necesitamos Pero No Pues Un Mérida Verde La Salud Es Lo Que Necesitamos Entonces Liberarnos Pues Compañeras Y Compañeras Pues Está En Nuestras Manos Y Precisamente Cuando Hablan Los Compañeros Ahorita También Hablo Cárden Acer De Desobediencia Civil Este Pues Es hasta Beneficioso Pues No Consumir Sus Pendejadas Sus Venenos Este Pues Apagar Esa Biotizante TV Pues Ahora Ya Podemos Hasta Elegir Este Pero No Vamos A Elegir Cual Canal Queremos Ver Sino Que Tenemos Que Crear Nuestra Propia Media Yo Creo Que Hay Muchos Muchos Compañeros Jóvenes Este Revolucionarios Que Ya Están Este Empezando Bueno Tenemos Aquí A Pasiones Latinas Pues Un Espacio Pues Abierto Pues De Conciencia De 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 Argumentación Y Pues Al Lugar Último Pues De Información Tan Necesaria En Este Tiempo Este Vemos La La Idiotización Que Tenemos Es Una Masa Una Masa Pues Ni Siquiera Tiene Formato Sino Que Pues Amadearnos Unos Contra Todos Así De Que Compañeros Tenemos Un Camino Yo Creo Que Ya Está A la Vista Y No Tenemos Que Empezar El 14 Yo Creo Que Como Nosotros Pues Ya 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 Tenemos Que Estabarle Darle Pues Ya Principios Este Asunto Ya Desde Ayer Así Es De Que Pues Este No Es No Es Un Es Es Porque Es Cierto La Descapitalización Este Pues Es Un Es Es Medio Cabrón Porque Se Nos Ha Prácticamente Hecho Dependientes Desde Los Capitales Y Yo He Tanto Debatido Este Problema Con 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 Varios Gente Aquí En Aquí Si No Pagas La Renta Pues Te Mandan A La Chingada Por Fuera Tengas Hijos O No Tengas Hijos Estamos En El Centro Pero Bueno No Podemos Quitarnos También No Tenemos Que Quitarnos Esto De Agual Por Razo Es Poco A Poco Despojarnos Despojarnos En Un Momento Pues No Muy Lejano Pues Este Podemos Podemos Lograrlo Y Bueno Empezar Porque Ya Mencionar El Compañero Por Ahí Sandoval Hacer Esas Relaciones Pues Con El Indio Americano Este Verdadero Indio Este Nativo Este Nativo Americano Que Pues Ustedes No Se Si Conozcan Alguno Este Pues Por Acá Tenemos Los Piscar Agüey Cerquita Y Tenemos Una Relación Muy Cercana Con Ellos Este Y Pues Tienen Una Lucha Y La Verdad Pues Nada Más Para Pues Despedirme Y Decirle Buenas Noches Este Lo que Nos Dijo Lo que Nos Dijeron Dicen Bienvenido A Nuestras Tierras Pero También Bienvenidos A Nuestra Lucha Este Pensábamos Que iban A poder Con Nosotros Pero Verlos Llegar A Ustedes Con Sangre Azteca Sangre Maya Sangre Inca Sangre Americana Sabíamos Ahora Sabemos Que No Nos Van A Vencer Así Es Que Buenas Noches Compañeras Y Compañeros Buenas Noches Y Gracias Arnoldo Por Tus Palabras Así Es Que Bueno Ahora Con El Permiso De Todos Ustedes Voy A Utilizar Mi Espacio Solamente Para Recordar Recordar A mi Audiencia De Triple W Pasiones Latinas Radio TV Que Continuamos Aquí En Esta Conferencia De Análisis Internacional Acerca De Lo Que Está Sucediendo Actualmente En México Y De Cómo Chelarinizar México Así Es Que Bueno Vamos A Continuar Vamos A Continuar Quien Sigue Por Ahí Creo Que Sigue Sí Álvaro Albarrán Adelante Álvaro Por Favor Sí Muchas Gracias Coincido Obviamente Con Lo Que Han Comentado Y Estoy Totalmente De Acuerdo En Que Lo Que Pasa En Guatemala Obviamente No Nos Sirve A Nos Otro Tampoco Pero Aquí Lo Importante Y Es Lo Que He He En Fasis Incluso Para Lo Del Paro Nacional Para Más Importante Que Que Sea Un Éxito Un Fracaso De Del Paro Que Logremos O No Quitar Al Título De La Presidencia Para Mí Lo Más Importante Es Meter La Cultura De La Desobediencia Internal 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 Contra La Desobediencia Civil En La Mente De Los Ciudadanos Podemos Nosotros Creer O Pensar Que Que Es poco Que sería poco En un momento dado Tanto esfuerzo Y Que Logramos Digamos Tampoco En Caso De Que Fuera Un Fracaso La Desobediencia Perdón El Paro O Que No Hayamos Difundido Lo Suficiente La Desobediencia Civil Para Más Importante Eso Insisto Nunca Que Yo Recuerde Nunca En La Historia De Las Luchas En México Se Hablado Tan Abiertamente De Las Estrategias De Liberación Que Tenemos Y De Los Ejemplos Que Tenemos De Aquellos Grupos Aquellas Comunidades Que Ya Están Ejerciendo Cualquiera De Estas Cuatro Estrategias De Liberación Antes Mencionadas Pero Lo Más Importante Para Mí Es Lo De La Desobediencia Porque Desgraciadamente Muchos Actores Políticos Muchos Falsos Líderes De Izquierda Han Tegiversado Han Ridiculizado Incluso Satanizado Lo que es La Desobediencia Civil Pacífica Entonces Si nosotros Nos abocamos A difundir Lo que es La Desobediencia Explicarla Decirle A la Gente Que No Implica Riesgos Que La Puedes Llevar Desde La Comunidad De Tu Casa Y Con ello Contribuyes Con Mucho A Generar El Cambio Que Queremos Pues Para Mí Eso Sería Un Gran Logro Realmente Porque Insisto Estas Personas Que Que Han Ridiculizado Perjibizado Incluso Satanizado La Desobediencia Civil Pacífica Le han Echoc Creer A la Gente Que Incluso Esta Es Violenta Y Que No Sirve De Nada Etcétera Vamos Nos Han Hacen Su Trabajo Para Terminar Pronto Han Echoc Muy Bien Su Trabajo El Trabajo Que Tienen Dentro De Este Narco Estado Criminal Y Nosotros Estamos Comprometidos Todos Los Que Queremos Realmente La Transformación Es En Difundir Y Explicar Precisamente Bien Que Es La Desobediencia Civil Y Hacerlo Entender A La Gente Que No Nos Debe De Importar Si El Vecino No Ejerce La Desobediencia Civil Si El Familiar Más Cercano No Ejerce La Desobediencia Civil Etcétera Nos Debe De Importar Que Nosotros Nosotros Estamos Haciendo La Parte De Que Nos Corresponde Y Que Sumados A Todos Los Millones De Mexicanos Que Se Encuentran En En La Que Solo Ellos Son En Su Familia Los Ovejas Negras Los Revolto Los Conscientes Pues Si Sumamos A Todos Millones De Mexicanos Con Las Pequeñas Acciones Que Hagamos Vamos A Lograr Un Efecto A Nivel A Nivel Nacional Entonces No Desistamos No Nos Creamos Lo Que Nos Han Dicho Acerca De Sobre Civil Y Difundamos Lo Que Es La Verdadera De Sobre Civil Pacifica Muchas Gracias Álvaro Albarrán Y Bueno Ahora Tenemos A Jorge Jorge Vázquez Adelante Por Favor Adelante Jorge Por Favor Jorge Aún Te Encuentras Por Allí Bueno Parece Ser Que Jorge Ya No Está José Si Usted Me Escucha Podría Revisar En Su Computadora Si Jorge Aún Está Si Está Ocupado Porque Está Conectando Con Álvaro Mientras Pues Yo Creo Que Sigue El Compañero Jorge Jorge María Sigue Tu Cita Tu Cita Ya Se Despidió Ella Estaba En Camino Hacia Un Funeral Entonces Ella Dijo Que Hasta La Próxima Semana Entonces De Acuerdo Al Orden Seguiría Jorge Samudio Jorge Samudio Por Favor Está Por Allí Jorge Vázquez Jorge Vázquez Ya Está Listo Y Si No Pues Continuamos Con Jorge Samudio Arturo Sánchez Arturo Sánchez Podría Ser Arturo Arturo José Ahora Te voy a quedar Aquí Lo Escucha José Te voy a quedar Aquí Lo Escucha Un Momentito Porque Voy a Levantar Muy Bien Entonces Seguimos Con Angie Con Angie Sí Claro Que Sí Angie Por Favor Sí Bueno Yo Aquí Estoy Angie Pues Sí Compañeros Es Muy Muy Importante Lo Que Está Pasando En México En Nuestro México Se Encuentra Completamente Destrozado Nos Están Destrozando Todo Absolutamente Desde 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 Pimientos Entonces Es nuestra Responsabilidad Recuperar Nuestro País Todos Podemos Poner Un granito De Arena De la Manera Como Podamos Desde Donde Estemos No Importa Donde Nos Encontramos Lo Que Decía Carmen Es Muy Real Nosotros Que Nos Encontramos En El Extranjero A veces A mi Me Ven Haciendo Protestas Repartiendo Volantes Hablando En Conferencias Etcétera No A mi A veces Cuando Voy A dar Un Volante A veces Me Preguntan Bueno Y usted Para que Ando Haciendo Eso No Si Está Viviendo En Este País Y En Que Le Afe A México El caso No Es Ese No En Primer Lugar Tenemos Nuestras Raíces Tenemos Nuestros Valores Tenemos Un País Que Nos Vio Nacer A Quien Nos Debemos Independientemente Que Estemos Viviendo En Otro País Y Que También Pues Estemos Con Toda La Seguridad Del Mundo Y Tengamos Tal vez Una Vida Más Tranquila Pero Yo Creo Que Como Mexicanos Nunca Hemos Dejado De Ser Mexicanos Llevamos De Nuestra Sangre Ese País Que Nos Vio Crecer O Llevamos De Nuestra Sangre Nuestra Cultura Yo Creo Que Que Nos Enorgullece Ser Mexicanos Entonces Yo Creo Que No Importa Cual Sea Nuestra Situación En La Que Nos En En Otros País Pero Debemos De Seguir Defendiendo Nuestro País Nuestra Gente Nuestra Cultura Nuestros Recursos La Dignidad De Nuestro País Yo Por Ejemplo Casi No Tengo Familia En México Pero Yo Me Pongo A Pensar Toda Nuestra Gente Que Está Siendo Asesinada Toda Nuestra Gente Que Está Cada Vez Más Más Pobre Miserable Toda Esa Gente Que Necesita Recursos Médicos Y No Existen No No Existen Escuelas Para que Hay una Evolución Educativa Mental Entonces Todo Eso Me Hace Pensar En Que No Importa Donde Yo Esté Tengo Que Seguir Luchando Por México Entonces Yo Les Digo Todas Esas Personas Que Creen Que Porque Uno Está Viviendo En Otro País Ya Nosotros Ya No Somos Mexicanos Porque Hablamos Inglés Que Ya No Somos Mexicanos Porque Pues Estamos Utilizando Otras Ropas Otra Comida Estamos Adaptándonos A Otra Cultura Lo Que Sea Pero No Señores Nuestro México Está Allá Y Tal vez Muchos De Nosotros También Pensamos Bueno Cuando Ya Estemos Viejitos Nos Queremos Retirar En México ¿No? Pero ¿Cómo Nos Vamos A Poder Retirar En México Si Nuestro México Está Lleno De Violencia Si Ni Si Quiere Uno Vivir Ahí O Que Pienses Que Vais Vivir Tranquilo Porque Te Secuestran Te Asesinan Te Roban Entonces ¿Cómo Vamos A Poder Regresar A Un País Que Está Completamente Gobernado Por Un Arte Gobierno No No Podemos Entonces Yo Les Digo A Todos Que Nos Encontramos Fuera Que Luchemos Para Tener Un País Digno Cuando Podamos Regresar Allá Que Podamos Decir Vamos A Vivir En Paz Vamos A Vivir Tranquilos Vamos A Disfrutar De Un México Digno Es Por Eso Que Yo Estoy Luchando Desde Aquí Para Poder Lograr Esto En México A Lo Mejor No Regreso Pero Pues Yo Le Tengo Amor A Mi País No Y Pienso Que Que Si Quiero Regresar Ya No Regreso Caramba Aunque Que En El Espacio En El País Donde Quiero Estar Encerrada Entonces Luchemos Desde Aquí Caramba Todos Nosotros Los Mexicanos Tenemos De Amar Nuestro México Nuestra Raíces Nuestra Cultura Unámonos Unámonos Y Luchemos Por Esto No Dejemos Que Nos Sigan Destruzando Nuestro País No Dejemos Que Este Narcogobierno Siga Seguiendo Secuestrado Nuestro País Tenemos Que Hacer Algo Y Los Exhorto A Que Todos Nos Unamos Y Luchemos Desde Aquí Compañeros Bueno Yo Espero Que Todo Este Mensaje Pues Les Llegué A Todas Estas Personas Con 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 Y Que Quieran Ver Un México Digno Para Los Mexicanos Gracias Gracias Angie Y Bueno Jorge Jorge Vázquez Ya Estará Listo O Tal Vez Jorge Se Mude Jorge Si Ya Ya Me Escuchan Si Claro Ya Te Escuchamos Jorge Vázquez Adelante Jorge Adelante No Si No Se Que Pasó Los Que Vamos Fuera Tanto Álvaro Como Yo Los Desperate Estamos Este Pues Bien Este En El Sentido Cuando me Desconecté De lo que Estábamos Hablando Esto De la Desarrollidad Civil Autonomía La Autofesión Todo esto Que Hemos Que Tener Una Cosa Bien Clara Y De Esa Forma Poderla Transmitir A Otras Personas El Adquirir Esa Forma De Pensamiento Aunque No Consiguiéramos Cambiar Esto Lo que Está Pasando Tanto En México Como En Estados Unidos A Nivel Personal Si Es De Gran Utilidad Y Que El Interiorizar Ese Tipo De Situaciones Nos Permite A Cada Uno De Nos Convertir Nos En Personas Libres Dejar De Ser Esclavos Del Capital Dejar De Ser Esclavos Del Sistema Dejar De Ser Esclavos Del Consumismo Eso Lo Peor Yo Solo Digo Yo Viví Años En Estados Unidos Viví 6 Años En Estados Unidos La Verdad Que A mí Me Iba Muy Bien En La Época Que Estuve Allá Pero Yo Ya Lo Veía De Ese Modo Yo Lo Comprendí En Estados Unidos Se Trabajaba Y Se Convertía La Vida Los Minutos De La Vida En Papel Impreso Para Comprar Cosas Yo Decidí Que No Quería Eso Y Abandoné El País Hay Tienes Alguna Controversia No sé Si me Han Leído Por Ahí Con Algunas Personas ¿No? En Ese Sentido De Lo Que Es Estar En Estados Unidos El Sistema Como Está Funciona A Base De Dinero ¿Verdad? Y Mientras Siga Y Queremos Vivir En Este Sistema Tendremos Que Funcionar A Base De Dinero Pero No Es Lo Mismo Conocer Cómo Funciona Y Utilizar El Dinero Para Nuestro Provecho Que No Conocer Cómo Funciona Y Ser Esclavo Ni Dijeron El Dinero Ser Esclavo Del Intento De Obtener Dinero Es Lo Más Triste De Todos ¿No? Yo Conozco Personas Que Prácticamente Están Ya Al Final De Su Vida Me Recuerdo De Hace Treinta Años Que Querían Ser Ricos Ya Están Ancianos Gastaron Su Vida Queriendo Ser Ricos Y Jamás Lo Consiguiera ¿No? Y El Que Lo Consiguió Se Convirtió En Esclavo De Lo Mismo Que Había Tenido Entonces Esto No Tiene Pérdida En Practicar Lo Que Es La Desconviencia Civil La Autonomía La Autogestión Todo Interiorizarlo Es Solamente Ganancia Y Me ¿Verdad? Una cosa Que Mencionaba Alguien También Por ahí Lo De Almacenar Comida Pero Del Paro Es Bueno Estar Mencionando Que Hay Que Almacenar Comida Comida Seca Granos Cosas Que No Se echan A perder ¿Verdad? Porque Hay Un gran Riesgo Siempre En Todas Partes Desde Huracanes Terremotos Tornados Heladas Dependiendo De donde Se Viva Colapsos Económicos Que Hablan Mucho Del Colapso Del Dora Y No Se Que Siempre Es Bueno Tener Comida Almacenada Siempre Va A Ser Bueno Nuestras Familias Antiguamente Almacenaban Comida Para Todo El Año Si Entraba Algo De Carne Y Eso Perfecto ¿Verdad? Pero Si No Tenían Carne Seca Arroz Frijoles Maíz Manteca ¿Verdad? Guardadas Para Todo El Año Para 6 7 Meses Esta Era La Norma Así Se Vivía ¿Verdad? Entonces Aunque De repente Hubiera Problemas Y No Se Podía Traer Más Comida De Fuera Pues Alimentados Con Arroz Y Frijoles ¿No? Bueno Nosotros Los Medicanos La Tortilla No Muy Muy Bueno El Comentario De Jorge Vázquez Algo Pasó Por Allí No Sé Si Se Le Cayó La Llamada A José Me Puede Decir José Sandoval Usted Está Por Allí Si Posiblemente Se Cayó De Hablar Creo Que Si Se Se Bueno Bueno Aquí Está Adelante Jorge Por Por Ok A mí No me Dice Una Señal Bueno Entonces Le Decía Es Importante Eso De Tener Esa Comida Almacenada Siempre Independientemente De Lo Que Sea Pero Si Lo Utilizamos Para Que La Gente Sea Consciente De Si En Un Mundo Dado Ustedes Tienen Comida Almacenada Para Tres Meses Y El Patrón Les Quiere Cargar La Mano Fácilmente Les Dice Oye Espérate Yo Por Ahí No Voy ¿Verdad? Y Tienen La Comida Asegurada Para Su Familia Para Los Tres O Cuatro Meses Y Se Vive Con Una Gran Tranquilidad Se Los Digo Por Experiencia Yo Hoy En Ese Camino Yo Quería Nada Más A Nivel Personal Y Para Terminar Hacerles Una Aclaración Para Quienes Nos Contactamos En Las Redes Sociales Habrán Visto Que Soy Un Poco Más Grosero Miento Madres Y Todo Eso No Es Que Se Me Estén De La Cabeza Ni Nada Yo He Llego Al Punto Donde Creo Que No Necesito Ya Tener Contacto Con Estos Que Andan Haciéndole Campaña Andrés Manuel López Obrador Con Estos Que Andan Diciendo Que Felipe Calderón Fue Mejor Presidente Que Ojalá Volviera El Pan No Veo Necesidad De Tener Contacto Con Este Con Nadie De Este Tipo De Gente Yo Creo Que Ya Tenemos Que Hacernos Fuertes En La Actividad Que Estamos Llevando A Cabo No Nos Sirve Comprender Lo Que Nos Pasa En México Yo Para Mí Por Lo Menos Personalmente Yo Esa 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 La Siento Superada La Gente Que Tengo De Contactos Ya Tuvieron Oportunidades Suficientes Para Ver Lo Que Estamos Haciendo Cómo Se Piensan Hacer Las Cosas Y Como Para Meterme En Debate En Ese Sentido Pero Nada Más Quiero Decirles No Es Poco En Ese Sentido Sabemos Que No Vamos A Hacer La Mayor Para Hacer El Cambio Para Hacer Este Cambio Necesitamos Yo Siempre Lo He Dicho Un 5% De Ciudadanos Perfectamente Conscientes De Lo Que Nos Está Pasando En El País Con Eso Lo Cambiamos El Otro 1% Es El Que Nos Está Explotando Y El Otro 94% Es La Gente Que Tristemente Así Que Ya Nada Más Con Eso Concluyo Les Buenas Gracias Y Les Deseo Muy Buenas Noches A Todos Gracias Excelente Aclaración Jorge Vázquez Y Buenas Noches Para Ti También Entonces Ya Para Terminar Esta Ronda Y Para Finalizar La Transmisión Si Estaba Por Allí Jorge Zamudio O Arturo Sánchez Que Les Faltó En Esta Ronda No Sé Alguno De Los Dos Está Listo Hola Jorge Zamudio Arturo Sánchez Bueno Parece Que Ya No Hay Nadie Más José Usted Algo Que Quiera Agregar Para Finalizar La Transmisión Para Cerrar Los Micrófonos Pues Solamente Agradecerte Elizabeth Por El Espacio Aquí En Pasión Latina Radio TV Y A Todos Los Radio Escuchas Compañeras Y Compañeros Ya saben Están Invitados Todos Los Jueves A 6 De la Tarde Tiempo Del Pacífico 8 Tiempo Del Centro 9 Del Atlántico Y Y Aprovecho Para Invitar A A La Audiencia En El Área De Concord En Pittsburgh Este Domingo 6 De Septiembre Estaremos Por Allí Para Hablar De Todos Estos Problemas Que Padecemos En México Y Aquí En Estados Unidos Con Música En Vivo Con Caballos Bailadores Con Pones Para Los Niños Y Ya El Domingo Pasado Estuvimos Allí Realmente Una Verbena Popular Donde La Gente Pues Disfruta Platica Con Otros Que Van Conociéndose Allí Como Hacíamos Allá En Nuestra Tierra Y Le Saludamos A Alguien En La Noche La Noche ¿Quién Vive Por Ahí Eso De Nuestra Cultura De Vivir En Familia El Domingo 6 De Septiembre En Pit Por Desde Las 11 De La Mañana En El 2100 Railroad Avenida Allí En El Estacionamiento De Mi Pueblo Food Center Y Nos Escuchamos El Próximo Jueves Buenas Noches Compañoras Y Compañeros De Donde Se En En Estudieron Aquí En Esta Conferencia Porque Vamos A Seguire Construyendo Gracias A Todos Claro Que Si Gracias José Buenas Noches Buenas Noches Bueno Mi Gente Bonita Tu Que Siempre Estás Pendiente Y Presente Que Estás Al Tanto De Lo Que Sucede De Lo Que Transmitimos Aquí En www Pasiones Latinas Radio TV Punto Com Siempre Siempre Informando Bueno Gracias De Verdad Por Haber Estado Presente Por Haberme Acompañado En Esta Tarde Noche De Jueves Jueves 3 De Septiembre Del 2015 Ya lo Sabes Soy Tu Amiga Y Servidora Elizabeth Bautista Como Te Digo Siempre Transmitiendo Porque Lo Más Importante Es Exponer Tal Y Como Están Sucediendo Las Cosas En Nuestro México Y También Lo Que Cree Y Lo Hacemos Cómo Cheranizar México Así Es Que Bueno Yo Ya Me Tengo Que Ir Pero Te Dejo La Invitación Para El Próximo Jueves El Próximo Jueves Porque Aquí Nos Vamos A ver Otra Vez En Vivo Desde Concord California USA En El Mundo Y Para El Mundo Recuerda Que La Línea Siempre Está Abierta 9 25 3 49 41 73 Para Que Tú Puedas Comunicarte Y Expresarte Dudas Preguntas Comentarios Siempre Son Y Serán Bienvenidos Aquí En Este Número 9 25 3 49 41 73 También Directamente Puedes Escribir A Administración Arroba Pasiones Latinas Revista Punto Com O En Redes Sociales Twitter Facebook Instagram LinkedIn Google También Y Bueno Entonces La Invitación Es Para Que Continúes En Sintonía Y También El Próximo Jueves Y Aquí Algo Que Nos Dice José Sandoval Si Estás Consciente Si Crees Y Si Tu Objetivo Es No A La Partidocracia Si A La Autonomía Del Pueblo Entonces Esta Conferencia Si Es Para Ti Así Es Que Te Invito A Continuar Acompañándonos Ya Lo Sabes Tu Amiga Elizabeth Bautista Tu Servidora Elizabeth Bautista Aquí Estuvo Y Aquí Continuará Gracias Gracias Por Hoy Sé Muy Feliz Solamente Por Hoy Y Recuerda Que Aquí Está Prohibido Rendirse Lo Máximo En Música Y Pasión De Nuestra Gente Temas De Interés Para Nuestra Comunidad Mucha Diversión Solo Aquí En Pasiones Latinas Radio TV Apenas Pueden Comenzar A andar Y Sin embargo Ya Vienen Corriendo Las Chamaquitas No Pueden Durar Porque A los Quince Están Envejeciendo Desde Los Diez Empiezan A Soñar Con Cualquier Cuate Que Sea Su Vecino Y Con Sus Viros Quieren Aterapar A Quien Se Ponga Por Su Camino Todavía Vuelen A Cualquier Pañal Pero Se Sienten Mamá De Los Pollitos Se Desbaratan Y Hacen Mil Ojitos Cuando Un galán Las Quiere Conquistar No Es Que Me Metan Y Es Que Yo Hable Mal Solo Les Digo Mi Punto De Vista Pero Mirándolas No Hay Quien Resita Hablar Un Poco Pa Echarlas Al Costal Agarren Agárrense Pollitas Que Ya Llego A Su Gallo Si van A Un Baile Quieren Conquistar Con Sus Pasitos A Todos Los Chavos Pero Ni Lavan Ni Saben Planchar Y En La Cocina Jamás Meten Las Manos Mandan La Escuela Pero No Estudiar Juegan Al Novio Con Todos Los Cuates Y Solamente Se Quedan En Paz Cuando Por Sin Ya Trae Su Chilpa Llade Todavía Vuelen A Cualquier Pañal Pero Se Sienten Mamá De Los Pollitos Se Desbaratan Y Hacen Mil Ojitos Cuando Un Galán Las Quiere Conquistar No Es Que Me Metan Y Es Que Yo Hable Mal Solo Les Digo Mi Punto De Vista Pero Mirándolas No Hay Quien Resista Hablar Un Poco Pa Echarlas Al Costal Continúe Escuchando La pasión De Nuestra Gente Pasiones Latinas Radio TV Radio Toc 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 Toc